Soy un imbécil, perdónalo, soy un idiota, compréndelo, un perro abandonado, aliméntalo Si soy un animal, tú me tienes que domesticar Vamos a matar al maldito Mike, con mi espuñado rico like, con mi zombie like Y después vamos a un side, un gran pacal, que no fue en detalle, porque cuando no hay No, 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 no Yo soy Joel y siempre uso gel, yo soy Joel y tengo bronceada la piel Yo soy Joel, yo soy Joel Ella es mi chamaquita, me ha regalado una cañita Y pronto tendré casita, y la chata está celosita Ella es mi chamaquita, tiene plata, es bien bonita Tiene corte de criopata, y tú pareces una garrapata Sube a mi taxi churro, yo no te aburro, tu viaje es seguro Sube a mi taxi churro, y paga con sencillo, no pagues en duro Sube a mi taxi churro, y no me aburro Subo a mi taxi churro, y no me aburro Sube a mi taxi churro, yo no te aburro, tu viaje es seguro Sube a mi taxi churro, y paga con sencillo, no pagues en duro Subo a tu taxi churro, y no me aburro Subo a tu taxi churro Pero mi verdadera jefa es ella, Fernanda de las Casas